Una respuesta inmadura, inapropiada, de polarización absurda, efectivamente confrontar contra aquellas dirigentes que justamente han permitido que ella ocupe una curul en el Congreso. Bienvenida señora García Naranjo a Exitosa. Muchísimas gracias, muy amable, un saludo a toda la audiencia de Exitosa y muchas gracias por la invitación que ustedes me hacen para este espacio. Muchas gracias por atendernos. Ex ministra, díganos, ¿qué es lo que piensa de lo que ha sucedido con Chabelita, con la congresista Cortés y las respuestas que ella ha dado? Esta condecoración que ella ha visto a bien recibir de manos de la presidenta Dina Boluarte ha sacado ronchas y ella no se ha quedado callada. Ha respondido lo que usted ha escuchado. Sí, claro que sí, he visto, digamos, la condecoración y por supuesto que he leído su carta, así que tendré que decir que ha cometido dos grandes errores, no solo uno. Y que esa circunstancia en la que ella se abraza con la asesina Dina Boluarte, como así la ha llamado ella, resulta pues lamentable. Y es una nueva frustración no solo para la izquierda, para los sectores democráticos, para el campo popular, para los trabajadores, para los sindicalistas. No es solamente la izquierda la que ha respondido asombrada en todos los medios el día de ayer, sino los trabajadores, los sindicalistas, el campo popular, los puneños, las poblaciones que han sido víctimas de las masacres. Ha respondido Andahuayla, Zapurí, Macuno, Cusco. Y luego su carta, que yo le entiendo efectivamente se ha sentido cuestionada, pero en vez de tener una posición a la altura, digamos, de la crítica que se le hace, indudable ha respondido de la peor manera. Yo quiero decir, en primer lugar, que el conjunto de la izquierda, los sectores populares y los sectores democráticos, hemos estado movilizados en las calles. Eso puede constatarse en cientos de cientos de cientos de fotografías que han circulado por todas las redes sociales durante 120 días que ha significado la lucha social. Y además, el movimiento social no está en tregua, está solamente en pausa. Y veremos nuevamente una siguiente oleada de protestas que estarán efectivamente demandando derechos laborales. Porque tenemos que recordar de que ese gobierno viola derechos laborales y que en el Congreso los sectores más conservadores han presentado un conjunto de iniciativas para hacer retroceder un conjunto de iniciativas que se habían venido dando desde la Comisión de Trabajo, que en realidad, pues no la preside Isabel Cortés, Chabelita, la preside, pues, Iris Bazán. Y luego la carta... Pero Chabelita en su carta dice, ¿no? A la votación de Verónica Mendoza, permítame acabar la idea. Sí, discúlpeme para que no se me pierda esto. Por lo tanto, ella no es una congresista de Pedro Casillo Terrones. Es una congresista que gracias, digamos, a la votación de Verónica Mendoza ha salido electa. Ya soy invitada en esa lista. Entonces, me parece una respuesta inmadura, inapropiada, de polarización absurda, efectivamente, confrontar contra aquellas dirigentes que justamente han permitido que ella ocupe una curul en el Congreso. Y, por supuesto... Entonces, lo que ella dice... Que use la palabra traidora... Lo que ella dice... Cuando tendríamos que decir... Muy bien. ¿Puedo hablar? ...que Dino Boloarte es la principal traidora a Pedro Casillo Terrones. Muy bien. Entonces, se abraza justamente de la usurpadora, que es quien ha traicionado a Pedro Casillo, ¿no? Hola, hola, hola. Gracias. Voy a hacerle una pregunta, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. A ver, usted ha dicho varias cosas. Ha dicho que se viene una nueva oleada de protestas. Ojalá que la oleada de protestas sean pacíficas y que no se genere violencia. También ha dicho que Chabelita está como traicionando a los derechos sindicales, ¿no? Pero ella en su carta dice... En este sentido, Dino Boloarte y el ministro de Trabajo han asegurado que no retrocederán con lo avanzado ya en materia laboral y debemos vigilar que así sea, ¿no? Porque dice que varios proyectos de ley han sido encarpetados, que más bien se está juntando con ellos porque le han mostrado esta disposición para no encarpetar sus proyectos. Y aquí le hago la pregunta y por favor le pido que me espere para responderme después de la pausa. Usted me habla de traición, habla de traición de Dino Boloarte, traición, muy bien, pero ¿qué quería que haga Dino Boloarte? Que no siga la transición constitucional cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado traicionando al pueblo peruano, traicionando la constitución por la cual él juró. Le dejo esa pregunta y regresamos por favor con la ex ministra Aida García Naranjo. Para ver, déjenme contestar ya que sus preguntas son más largas que mis respuestas. Porque habíamos hablado de un movimiento social que sigue demandando un conjunto de cambios. Usted ve que la crisis se profundiza. No podemos pensar que la crisis no se ha profundizado y por lo tanto la lucha va a continuar. Usted me habla de que ojalá no sea con violencia. Estoy de acuerdo. Así que le pedimos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales que no sigan asesinando a los peruanos. Porque los peruanos no han muerto en las protestas. Han sido asesinados. Han sido asesinados. Y estamos ante los informes de la ONU, de la OEA, de Human War Rush. Y recibiremos el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos de acuerdo en el tema de que no haya de violencia, pero efectivamente tenemos que hacer una reflexión seria de que no se pueden parar las investigaciones que están paradas frente a peruanos que no han muerto, que han sido asesinados. Por eso es que hablamos efectivamente de un gobierno asesino. Lo segundo, efectivamente hay una frustración enorme. Hay una frustración enorme porque Chabelita dice que va a parar todas las normas que pudiesen violentar derechos de los trabajadores. Pero pregunto yo, si Dina Boluarte no tiene bancada, ¿qué cosa es lo que puede ofrecer Dina Boluarte en relación a la legislación laboral en el Congreso? ¿Qué puede ofrecer Chabelita cuando sabe perfectamente que una mayoría conservadora que está en el Congreso y que es quien tiene la hegemonía, pretenden a través de un conjunto de acciones amparo y de medidas violentar y suspender el conjunto de normas en materia laboral que se vinieron aprobando en favor de los trabajadores? Efectivamente, en relación a la sucesión, por supuesto que Dina Boluarte llegó en la plancha de Pedro Casillo, pero ella está gobernando con los que perdieron las elecciones. Ella está gobernando al servicio de este grupo que declaró fraude, no solamente para no aceptar el triunfo de Pedro Casillo Terrones, sino que tuvo una comisión que duró un año, con un costo altísimo, presidido por Montoya para demostrar un fraude. Y efectivamente, Dina Boluarte gobierna con ese sector. Dina Boluarte no está gobernando con el sector que lleva a castigo a la presidencia. Entonces, indudablemente, el Perú entero le dice que es usurpadora. Mi pregunta era la traición que había hecho Pedro Castillo a la Constitución, y usted no me ha respondido. Dina Boluarte ha perdido la legitimidad en el gobierno, en tanto han sido asesinados 70 peruanos, de los cuales efectivamente... Usted no me responde lo que yo le pregunto. Señalan que hemos tenido 48 ejecuciones extrajudiciales, y por supuesto que hay que pedir investigación, y entonces de ninguna manera se puede avalar una presidenta que no avanza en el proceso de investigación de los responsables y pretende un manto de impunidad, pretendiendo decir que los asesinos fueron los propios manifestantes, fueron terceros, fueron los bolivianos, fueron los cohechos rojos... ¿En qué momento me responde lo que yo le he preguntado? ¿Me podrá responder? Para proteger a los verdaderos responsables. ¿Me podrá responder lo que yo le pregunté? Escucho, la escucho. ¿Me podrá responder lo que yo le pregunté? Porque la pregunta que yo le hice no tiene nada que ver con lo que usted me ha respondido. Yo le pregunté... No, no, no. Antes de la causa usted me hizo tres preguntas. Así que no podrían quedar sin ser respondidas. Muy bien. Si la traición del autogolpe, esa traición usted no la ve. Si esa traición uno se la olvida de la historia. Y además también tengo algo que decir a su reflexión, ¿no? Sí, han habido excesos. Sí, se tiene que investigar. Pero la violencia la vimos también de parte de algunos manifestantes y eso tampoco se puede borrar de la retina de todos los peruanos. O no vimos... Sí, pero los manifestantes no han asesinado a nadie. O no vimos dentro... Quien ha asesinado a los manifestantes son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales por mandato y responsabilidad del gobierno de Dinahualuarte. Que en vez de responder frente a los hechos de violencia producidos de un lado y no de otro, ya que usted sabe todo ya sin investigación. Ya que usted ya tiene todas las respuestas, discúlpeme, ¿quién quemó al policía? Bueno, se demostró que no eran pues los manifestantes. Ya se demostró. Hay un informe completo de la situación de Puno. Por supuesto, hay un informe completo. O sea, ya no importa fiscalía. Acá ya no importa fiscalía. Ya no importa que el Poder Judicial... Ya no importa nada. Es desproporcionado. No, yo entiendo. Yo no puedo negar y no he negado el uso desproporcionado de la fuerza. Sería loca. O sea, eso es justamente desproporcionado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo no puedo negar el uso de la fuerza desproporcionada tampoco la violencia de parte de los manifestantes. Porque quemar comisarías, meterse a los aeropuertos no se puede, no se puede negar. No, 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 no. Por eso que llamo a las fuerzas armadas para que no haya un uso desproporcionado de la fuerza. Como quiere negar el golpismo de Pedro Castillo. Eso no es justo. Eso no es verdadero. Eso no es lo que pasó. No se puede borrar por ideología. Hay que poner las cosas en su nivel. ¿No le parece...? Parece ser que usted es la que tiene ideología. Usted. Yo no estoy borrando absolutamente nada. Usted es la izquierdista. ¿De dónde usted saca que yo borro algo? Yo le pregunté, yo le pregunté sobre la violencia y usted solamente le ha dicho asesina y no sé qué y no sé cuánto ha repetido 200 veces lo mismo. Luego le pregunté sobre la sucesión constitucional. No, 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 no había oportunidad en esta entrevista para repetir nada 200 veces. Bueno, cuéntese. Esa es la realidad. O sea que no mintamos a la población. Cuéntese, cuéntese, cuéntese. Y también le pregunté sobre el autogolpe de Castillo si eso no era una... A ver, yo creo que la población puede sacar las cuentas. Y constatará que lo que dice no es veraz. También le dije que por favor me dijera sobre la percepción que usted tiene sobre el autogolpe. Si eso no era una gran traición a la población. Y hasta ahorita, nada. Bueno, yo lo voy a calificar como un autogolpe fallido. Por supuesto que sí. Están todos mis escritos publicados y yo no niego esa circunstancia que se ha producido el 7 de diciembre. Indudablemente que no la niego ni la negaré. Pero efectivamente, de ahí a considerar que los hechos que se han sucedido a partir de ese 7 de diciembre, de parte del conjunto de las fuerzas con las que ahora gobierna Diná Baluarte, efectivamente no nos representan. Es una usurpadora. Es un gobierno autoritario. Es un gobierno efectivamente violentista. Es un gobierno que ha violentado a los derechos humanos. Y no hay un solo organismo internacional que no se haya pronunciado en ese sentido. Por lo tanto, no se debe tapar el sol con un dedo. ¿Sabe por qué? Porque ese país ha sufrido mucho. Ese país ya ha sufrido mucho con las muertes y con la violencia. Entonces, no es aceptable 70 muertos. Así es. No es aceptable 70 muertos. No es decir solamente qué organismo internacional se puede aceptar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ningún país puede aceptar, como han dicho los organismos internacionales, se tiene que investigar y castigar. Es lo que se dice en todas... También lo han dicho los organismos nacionales. Así es. Para que no pensemos que solamente somos internacionales. Y la Defensoría del Pueblo los hemos entrevistado aquí. Aquí, nadie se ha atrevido a tanto como usted a decir que ya es una asesina, que ya es de su cosecha nada más. Pero sí investigar y castigar. No, no, es de una cosecha pública. Usted puede leer muchísimos diarios, muchísimos medios. Y efectivamente, existe una responsabilidad política en esos crímenes. Lo que dicen los organismos internacionales que han hecho todo este seguimiento y la Defensoría del Pueblo es que hay que investigar, llegar las últimas consecuencias. Y dar con los responsables políticos y los responsables que dispararon. Eso es lo que dice. Y muy bien. Entonces, hay que seguir las investigaciones. Sin embargo, las investigaciones caminan con pies de plomo. Están atrasadas, no se reactivan. Y eso viene sucediendo desde el 7 de diciembre. Yo quisiera preguntarle solamente una última consulta. La 2 de mayo. Una última consulta. ¿Se acuerda esa matanza que hubo en el BRAEN? Que entraron y mataron a niños, que maltraron a mujeres, que mataron porque iban a exterminar a todos los que tomaban. Eso fue hace dos años. ¿Hay algún organismo internacional que se haya pronunciado sobre esa matanza? Mire usted, yo no tengo un detalle sobre esas matanzas. Lo que quiero saludar es la reapertura del lugar de la memoria. Nadie ni un organismo internacional. Necesitamos recuperar la memoria para esclarecer el conjunto de estos hechos. De hace dos años, de hace dos meses, de hace 20, efectivamente, no podemos promover el olvido que es lo que se ha promovido. Ajá, pero ¿por qué se selecciona este muerto sin vestido, este muerto no investigo? No, no, yo quiero que usted pone en mi boca palabras que yo no he dicho. No, le estoy preguntando. Yo quiero que se investiguen todas las circunstancias. No, le estoy preguntando. Todas las circunstancias. Las de hace dos meses, las de hace dos años, las de hace 20, y efectivamente, la justicia que tarda no es justicia, y la justicia en el Perú camina con pies de plomo. Resulta que en el Perú uno de los más graves males es la impunidad, y lo que no podemos permitir, usted estará de acuerdo conmigo, es la impunidad que reina en el Perú. Y efectivamente, que en general afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a los más desvalidos. Esta es una circunstancia que no se puede permitir. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, y además darme su punto de vista. Ha estado con nosotros Aida García Naranjo, militante de Nuevo Perú y exministra de la Mujer. Muchas gracias por estar aquí.